Esta ropa que nos atrapará de lo duro de esta enfermita ciudad Los tiempos de un milagro de amor que no reflejará el final de un sueño Que para el calor las sombras se caerán y yo estaré en la tierra El otro día nos traerá sus nubes de metal Que nos atrapará de lo duro de esta enfermita ciudad Que nos atrapará de lo duro de esta enfermita ciudad Que de lo contrario nos traerá, su estremezca, que nos atrascará.